Allá a lo lejos lo tenemos a Axel Somoji, acaba de ganar el primer set 6-4 y ahora comenzó el segundo, su rival es Jorge Zamore, ahí lo vemos pegando el revés, están jugando por la primera ronda del abierto de Australia de octava categoría, saca a Axel 0-15. Saca a 0-40 Axel, Jorge tiene triple chance de quiebre. Excelente derechazo de Jorge. Jorge buscó un muy buen ángulo, un ángulo corto, quiebra el saque, arranca bien este segundo set, está ganando Jorge 1-0. Los jugadores que cambian de lado, ahí de borrita blanca lo tenemos a Axel, la tira larga Jorge, saca a 0-15. La derecha de Axel pega en la faja y queda de su lado, está sacando Jorge 30-15. Excelente, revés al fondo de Axel, igual al marcador, estamos ahora a 30 iguales. Excelente lo de Axel señores, está pensando mucho la verdad. Derecha, derecha y ala de red, saca a Jorge 30-40. Lástima, esa derecha de Axel Somoji que es elevada larga, era una muy buena chance de ponerse un iguales. Excelente, ahora lo dejo rojito, es ventaja el saque. Finito el punto y dudoso, por lo visto se le fue malo a Axel. Para Jorge, están 2-0 ganas, Jorgito. Nosotros nos despedimos, informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabé.